¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Yuuuh! ¡Ahí tenemos dos monigotes! ¡Dos fantasmas! ¡Pescadores! ¡Le vas a pedir un brazo roto! ¡Una moscicupa! ¡Todo bien, todo bien! ¡Abrazo a los G. Genes! ¡Todo! ¡Ahí ya se ven los Santinis! ¡Pescadores extremos! ¿Cómo están? ¿Listos para la pesca? ¡Sí! ¡Gener! ¡Claro! ¡No! ¡Me vayan a grabar! ¡Aquí ya pueden mostrar su cara! ¡Ya no hay quejen! ¡Vamos a probar! ¡Este! ¡Arreglo! ¡Yumbrela! ¡Le vamos a poner otro Jigs! ¡Para sacar tres bicudes al mismo tiempo! ¡Ay! ¡Vamos a hacer uno! ¡Vamos a hacer un pincindicudazo! ¡Pero! ¡Aví! Ahí está! ¡Ya está! ¡No se ve! ¡Vamos a soltar! ¡Cuidado que no está! ¡Muy agresivo! Ponte el buff para que no te piquen en la cara El buff casero Ya dio frutos La primera Con el arreglo El doctor Simi Llegó su madre a la goma El primero Está buenísimo de tamaño Como cajetearla Según pato Uye, uye Como convertir una buena captura No se pierde el programa de su compañero El pato En vivo y en vivo ¡Aaah! 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 ¡Triplete! ¡Triplete! ¡Aaah! 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 ¡Ya vi que ustedes son una pareja idea! ¡Aaah! ¡Aaah 노! ¡Aaah! ¡Vamos a comprar! ¡Siento! ¡Buena! ¡No se ha sacado nada! ¡Sí! ¡Hijo acá sí uno! Sí, pero ya llevamos como 7 cada uno Ya bebe Regi, regi, sacando ahí la captura No me grabes No está grabando No está grabando No, 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 no No, no, estamos tan grandes aquí Un medio, un medio, dos Chocala No, tres Llevamos 15 con esta Sí, llevamos 15 con esta Hacemos ganando a todos Chocala No, está chiquita La envidia, la envidia Vamos a ver, muy bueno. Vale 15 este, este vale 15. Entonces tenemos 16. Eso. Ya se viene agarrado. Y ya no se le iba. ¿Ya? ¿Descanso? Déjame, perro. Hay carretito. Hay carretito. Voy a traer un bote de plástico. Andale, andale. Es tuyo, es tuyo. Ya ves, descanso, descanso, descanso. Las toras valen... 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. El tiene 25. Un torrito. Un torrito. Un torrito. Ya ves que está más grande, eh. Mi papá. Es para tanto. No tanto. No tanto. Tornamos. De la m�ica. Un torrito. Tornal. 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 Ya es tuyo. Ah, mi papá. Ya sas con un torrito. Mi compa Nelson. Un torrito. Un torrito. ¡Piri, piri, piri! ¡Toro! ¡Toro! ¡No, no se llamaba! ¡Pico, pico! ¡Ahh, cual toro! ¡Ahh, la madre! ¡Ah, buena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Adiós! ¿Cómo estás, amigo? ¡Bien! ¿Cuántos has pescado? ¡Veinte! ¡Estás todos! ¡Equipo, pardo! ¡Mi papá pescado! ¡También veinte! ¡Paparón! ¡Yo pesqué cincuenta! ¡No! ¡Yo pesqué tres! ¡Él pescó cincuenta! ¡Yo pesqué veinte! ¡Llevamos ochenta! ¡Ves! ¡Ves! ¡Está fluida! ¡Acá! ¡En la cueva! ¡Felicita la idea! ¡A mi papá no lo felicitas! ¡A mi papá no lo felicitas! ¡Ah, perdón! ¡También a tu papi! ¡Sí! ¡Felicítalo a tu papi! ¡Felicítala! ¡Felicito! ¡Ya se está llenando! ¡Dile cuántos lleva a él! ¡Cuántos llevas tú! ¡Llevamos cuatro bicuas! ¡Y como cuatro sierras! ¡Cuántos sacas tú! ¡Cuántos sacas tú! ¡Yo llevo nada más en la sierra! ¡Está loca! ¡Ya! ¡Nos sierras está lengua! ¡Jajaja! Johnny, la encierra y suelta muy baja Ya le di el golpe que se perentía